La propuesta Corazón de Tuxtla fue seleccionada finalista del concurso Mejores Calles para México, que proyecta la creación de un circuito interior que organice mejor el transporte público, con estricto respecto al medio ambiente y que no contempla la construcción de un puente. Esta vía creemos que puede resolverse de mejor manera, puede resolverse para más personas, que beneficie a los automovilistas, a gente que usa el transporte público, gente que anda a pie, gente que anda en bicicleta. Nuestra propuesta es una propuesta integral, que es finalista ahora del concurso Mejores Calles para México, que es un concurso convocado por ITDP, que es una institución de transporte y de diseño vial, la más importante de México y de Norteamérica, CEMEX y Autodesk. Este proyecto fue observado por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, de entre 50 de todo México, y está dentro de los cinco mejores, los cuales fueron verificados por expertas y expertos encabezados por Bernardo Baranda, director para Latinoamérica y de dicho instituto. Para nosotros significa mucho ser finalistas de este concurso, porque significa que la propuesta que nosotros estamos haciendo para la ciudad tiene una validación técnica, la propuesta tuvo de jurados a expertas y expertos a nivel nacional, en materias de transporte, espacio público, movilidad urbana, y que estas personas digan, esta propuesta es viable técnicamente, para nosotros significa que vamos por el camino correcto. Corazón de Tuxtla fue lograda por ciudadanía interesada en el desarrollo de la capital. Entre ellas y ellos, hay especialistas en arquitectura, en desarrollo urbano, en medio ambiente y vecinas y vecinos de la zona. El circuito Corazón de Tuxtla es una propuesta integral de transporte, es una propuesta integral de espacio público, es una propuesta integral de corredor biológico. Este anillo es un anillo que no utiliza los puentes vehiculares, porque es un tipo de infraestructura que no resuelve los problemas de movilidad de las ciudades, y que vuelve violentas las zonas e inseguras. De esta forma, se pretende que con una mejor distribución del transporte, se logre disminuir el congestionamiento vial, que es el motivo por el cual se pretende construir otro puente. De acuerdo al PIMUS, este anillo tiene una sobredemanda de transporte público, eso quiere decir que hay menos transporte público del que la gente requiere. Seguramente muchos de quienes nos escuchan, han alguna vez esperado combi en el libramiento norte, y que no pasa, y que pasa mejor un taxi combi, y en el libramiento sur el mismo caso. Entonces este anillo resolvería con un transporte confinado, este recorrido, pensamos en un transporte biarticulado, o hasta en un tranvía que pueda recorrer este anillo, para dar movilidad a todas y todos los tuxlecos que necesitan moverse. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.